Yo creo que dos reflexiones, una de carácter personal, parece un más que merecido reconocimiento a la figura de dos personalidades de la política con mayúsculas, de Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias hasta hace unas semanas, y de Juan Vicente Herrera, un amigo Juan Vicente Herrera, presidente de la comunidad de Castilla y León. Ellos han hecho de esa política de cercanía una política con mayúsculas y una política de Estado para hacer más grande todo el noroeste, Galicia, Asturias, Castilla y León, pero hacerlo desde un espíritu integrador de hacer más fuerte nuestro país, España. Y por eso, esa primera reflexión personal. La segunda reflexión personal, que hay marcado un camino que tenemos que continuar para que precisamente el noroeste, la España interior, en temas tan importantes como el reto demográfico, que seamos cada vez más personas, la apuesta por el crecimiento económico y la creación de empleo, que cada vez no solo seamos más personas, sino que tengamos más oportunidades, y la vertebración del territorio a través del corredor atlántico para que vivamos mejor, para que entre todos seamos capaces, como digo, de hacer más grande, más fuerte y mejor la España de las autonomías en la que vivimos en estos momentos. ¿Cree que va a ser fácil seguir ese camino de cooperación? Hay un camino, un listón muy alto y muy importante, pero eso es lo que nos anima a todos a seguir mejorando de cara al futuro. Ese camino de diálogo, de entendimiento, de colaboración y de cooperación es el que tenemos que seguir y mejorar. El presidente Fijo les ha hecho también una petición muy expresa a los dos presidentes, que es que cuenten con Herrera y con Javier. Sí, bueno, yo creo que eso va de suyo. Yo creo que contar con quién ha sido durante 18 años presidente de la Junta de Castilla y León, de quien hemos compartido tantos y tantos proyectos, momentos buenos, momentos no tan buenos, pues la verdad es que es un sabio consejo de un presidente como Núñez Feijó, que es un grandísimo presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.